Bueno, que onda amigos, todo bien Me pareció que tengo que hacer un video medio improvisado, sin editar, así para no molestarlo a Rodri Hablando un poco de lo que fue el quinto escalón, voy a responder algunas preguntas que hice en un post de la Coscu Army Espero que esté todo bien Son más o menos las preguntas, está buena la idea, de hecho, la última pregunta que acabo de leer Decía que estaría bueno que haga un video acerca de... Acerca de lo que pasó en el quinto, como vi yo la compa y como me vio la gente Un montón de gente fue y está comentando en la publicación Vamos a contestar algunas de las preguntas Por lo pronto yo voy a explicarles, los voy a poner en contexto Voy a tratar de hacerlo bastante rápido para que no se aburran viendo el video Pero yo hice una publicación en la Coscu Army en la cual me gustaría que aparte de agradecerle a la gente Que me digan que les pareció... voy a apagar esto porque está haciendo un ruido raro ¿Qué les pareció mi participación en el quinto? Y si discreparon de alguna de las votaciones o de las ideas que tuve yo Más que ideas e inclinaciones por raperos en cuanto a las batallas Para la gente que no sabe, bueno fui a una competencia de rap Como jurado me invitaron y fui a representar a todo el pueblo Fui el jurado elegido por el pueblo con como 3.000 votos Así que yo creo que me fue muy bien, la gente quedó bastante conforme Y sobre todo los organizadores también Así que vamos a pasar a las preguntas Uno de los chicos me puso, estuve de acuerdo en casi la mayoría de tus decisiones que vi Dentro de ese comentario me ponen La de réplica versus Litkila para mí era réplica Y el octavo que ganó tesis para mí era de Nacho Igual votaste joya Voy a hablar de eso Yo le contesté a esta persona Que en la batalla de Litkila contra réplica Litkila venía mucho mejor que réplica Pero habían demostrado en el primer minuto Si no me olvido barra equivoco En el primer minuto estuvieron muy parejos Aunque Litkila tenía un plus Eso yo lo consideraba en mi cabeza Porque es más fluido, tiene más experiencias, es más grande Y el otro bueno, a mí me encanta como rapea réplica Pero no fue su mejor minuto Aunque estuvo bastante bien Después Litkila tuvo un segundo minuto en el que empezó muy cebado Pero después se le fue, se le escapó una rima mal Y él se dio cuenta que se le había escapado la rima Y el otro pibe se cebó mucho más Y no me, no, o sea yo creo que fue casi unánime la decisión No nos pareció, yo creo que a mí no me pareció Y a los demás tampoco Por eso pasó réplica Que merecía la réplica Aunque sea muy redundante esto de réplica Porque cada vez que nombrás al ganador que fue réplica En fin Después la de Nacho es otra que yo quería hablar Nacho es un amigo mío Y ustedes todos me dirán o pensarán Claro, ¿por qué no votaste a Nacho? O claro, ¿cómo no ibas a querer que no pase Nacho? Etcétera Yo traté de ser lo más imparcial posible Mufasa era mi amigo Y voté en contra de él una banda de veces Porque me pareció que el otro freestyler estaba mucho más cebado Y había tenido un mucho mejor minuto Etcétera Eso lo pueden ver en todas las batallas en las que estuvo Mufasa Pero no porque querer hacerle la contra a Mufasa Ni nada de eso Sino porque Yo soy jurado y tengo que dejar la amistad de lado Y tratar de comportarme Seriamente En fin La batalla de Nacho para mí no fue la piba de tesis Ni en pedo Para mí era réplica Nacho no había tenido uno de sus mejores minutos de subida Obviamente porque es alto freestyler y puede dar mucho más Pero la mina no merecía ganar esa batalla ni en pedo Después mirenla si quieren La realidad es que me quedé con un toque de bronca Entre comillas De esa batalla Porque yo te juro que todo el mundo iba a votar réplica Pero Rabito y Tata votaron que ganaba la mina Y ganó la mina Después Acá tenemos Faltó Dam Echo, Clan MKS, Dani y Trueno Faltaron muchos Yo tenía ganas de escuchar a Dani Tenía ganas de escuchar a Clan A MKS Dam no faltó Dam perdió en clasificatorias Uno de los chicos me dice Quiero saber que pensaste cuando Tata tiró free Te dijeron Cosco no vengas más No le diste bola seguramente Y yo le contesté La verdad ni idea Muchos me pedían una foto de re buena onda Y después tiraron un comentario random Para hacer reír a la gente tipo medio hater Pero no me tomé mucho en serio todo eso Sé que había comentarios súper Un montón de pibes en el medio de la compra Y gritaban Cosco carreame Cosco sacame de bronce Y no sé Yo los miraba y los saludaba Re buena onda Lo mismo que el pibe que me dijo Cosco no venga más Quizás lo quiso tirar con humor Quizás tenía toda la bronca Pero a mí nadie me vino a decir nada Así que me sentí recómodo Nunca nadie me vino a hatear Solo un pibe que después voy a contar en otro video Lo cuento bastante rápido acá Aunque no quiero alargar mucho el video Solo quiero responder preguntas Pero básicamente un pibe me vino y me dijo Vos casi me baña de tu canal Coscu Y yo le dije Ah bueno Disculpá Y yo no baña a nadie En realidad lo que ganean son los moderadores Y el chico me dice No, no, ya fue Y se fue re caliente Y yo estaba al lado de Estaba al lado de Nacho Estaba al lado de No sé si lo conocen Estaba hablando al lado de El guachinete que rapeaba con marquitos de Nicky Y estaba al lado de Nero Estaba al lado de Nero también Y como que todos se quedaron tipo What? ¿Qué le pasa a este pibe? Y bueno Se fue el pibito Pero estaba medio enojado Después Me parece que son muy lindos en persona Ese genaro loquillo Me pareció una piece of shit El peor quinto de la historia Checo c*** La verdad te felicito malo por tus decisiones ¿Te pegó fuerte réplica? Ah En una de las batallas réplica Empiezas a gesticular así Y cuando hace así Me pega una ñapi en la cara Creo que un minuto 8.42 de la final Pero todo bien Porque yo lo amo al guacho La rompe y está muy cebado Un montón de gente diciendo como que voté bien Le preguntaste el tata sobre Cody Y claramente no Para los que no saben Tata viajó en mi auto Estoy agradecido con Dios De que tata se quiso subir a mi auto Para que le lleve a la casa Para mí un placer Hablamos de un montón de cosas Obviamente yo no me quería meter en cosas personales Además Él explicó en el viaje Que era muy difícil ser él Y entrar a una plaza Porque es una cultura que lo conoce mucho Y yo lo reentendí La aposta es que el chabón Desde que entró a la plaza No paraban de pedirle fotos y todo eso Y debe ser incómodo Querer ir como jurado Querer fomentar Que se sigan haciendo cosas Underground Que se siga fomentando la cultura del rap Y vos como un exponente Referente Estar ahí tratando de apoyar A aportar tu grano de arena Que es gigante Lo que hizo el tata Que fue jurado Tiró un free Saludo a la gente Dejó un mensaje Más allá de todo eso De ser bastante complicado Que con el frío La lluvia y todo eso La gente te pida todo el tiempo fotos Saludo a esto El mensaje El video a esto Lo otro Entonces como que traté De no jederlo No molestarlo Obviamente por dentro Me moría de ganas De pedirle un saludo Para toda la army De decirle que se saca una foto conmigo Que la subí a Instagram Una fachera Nos sacamos una foto así nomás Que me costó una banda Pedírsela Porque me da vergüenza Y porque veníamos hablando Básicamente De que era re molesto Estar ahí Concentrado en las batallas Así que todo el mundo le diría Tata te amo Tata eh Dame tu energía En fin Me pareció un poco desubicado Y no me pareció En fin No me pareció ubicado Pedirle muchas fotos Ni videos Entonces me porté Me calmé Y ni siquiera Obviamente no le pregunté Por código ni nada ¿Alguno te lo agitó en la cara? No Muy lejos de eso Al contrario La mejor posta con todos Además ranché con Nacho y Dan Toda la comp Fuimos a mi auto Con Nacho y Dan Comimos ahí Porque estaba lloviendo Y nos quedamos Pregúntenle si quieren Tuvo repiola Vas a volver Fue solo por esta vez Espero volver Estoy muy contento Con lo que pasó Antes del minuto 10 Lo quiero cerrar Como viste a réplica La verdad Para mi fue el mejor Estoy muy contento De que ganó Porque todos Las votaciones Fueron casi unánime Y el chabón La verdad Si les puedo decir ahora Escuchen a réplica Porque va a ser De los mejores freestyles Que vamos a tener Si sigue así ese pibe Yo les veo Todo el futuro Toda la comp Si me miran los videos Toda la comp Y lo estuve mirando a él Parecía una nena enamorada Yo Porque realmente El chabón combina Flow Aunque no me crean Para ser un guachín Tiene flow Es muy difícil ser guachín Y tener flow Pero el pibe tiene flow Tiene mucha métrica Tiene alto vocabulario Alta cabeza Este es mi video Viste que tengo un video Faneando a Cody Y este es mi video Faneando a réplica El pibe la rompe La descoce No repite muchas palabras Siempre busca rimas Con palabras muy raras Tira muchos nombres De cosas De películas Que eso no se si es bueno o malo Pero debe ser muy difícil Que te salga Octopus Sonic Mickey Mouse Todas esas cosas Que el chabón nombraba La cabeza le iba a mil El pibe lee mucho El pibe tiene alto vocabulario Y yo le digo A todos ustedes Si están curtiendo Más o menos La cultura de rap Y ya conocen No soy nadie Para darles un consejo Pero si más o menos Están empezando O quieren escuchar Un consejo igual Yo les recomiendo Que escuchen Un par de batallas De este pibe Réplica Que ganó el quinto Escalón 1 vs 1 La rompió La rompió fuerte Después Coscu Que te pareció Réplica Bueno otra vez Escuchaste el grito Del quinto Que te pasa con Coscu Lo reconche tu madre Si había una banda de pibes Que por ahí Si a mi me gritaban algo Que solo me gritó Una o dos personas Algo malo Había una banda de pibes Que me re defendían Así que nada Me sentí re piola Re cómoda La Coscu Army O sea si uno me ponía Ponele que uno me quería pegar Venía la Coscu Army Y lo re ajusticiaba al toque ¿Cuándo te vas a notar? No me voy a notar nunca En la competencia de rap Me daría mucha vergüenza Porque soy muy malo Rapeando Porque estabas tan serio Hacía mucho frío Si igual tengo alta cara De duro mal Pero hacía alto frío Y todo mi cuerpo Estaba duro Básicamente Estaba al lado de rabito Que estaba todo encapuchado Todo tapado Así Igual tenía alto frío Él también Y bueno Básicamente Estamos terminando Con las preguntas 9 minutos 45 47 No tenemos nada más Yo estoy toda la compra Pendiente De ver que mierda Votaba Coscu A ver si la mocheaba Pero estuve de acuerdo Con todo lo que hubo Todas más Para mi Rabbit y Tata Votaron mal Como en la de Nacho Bueno Eso es lo que yo venía a decir No quiero criticar Ni a rabito Ni al Tata Ellos saben mucho más De rap Que yo Y su voto Obviamente vale mucho más Que el mío Pero considero Que si se ponen detenidamente A ver esa batalla En la que ellos discreparon De mi voto Creo que era réplica De esa batalla La mina no se destacó mucho Si bien la mina Tesis Tenía mucho flow Para ser una mujer Tenía mucho flow Me llevaba mucho el flow Y era muy fluida la mina Me parecía que Como que no terminaba De dejar un mensaje Y como que le faltaba Algo Y bueno Nacho estuvo Normal No se lució Tampoco la mocheó mucho Pero es un pie Que promete mucho Yo hubiese pedido Réplica Para ver un poco más No me pareció Que ninguno Tenía que ganar Esa batalla El Rabbit El Rabbit Te dijo algo Hablamos una banda Porque yo lo tenía al lado Y se reía Votaba Me sentí muy identificado Con Rabito Porque tipo No se El chabón votaba Muy parecido a mi Salvo esa batalla Votamos todo lo mismo Me parece Con Rabito Pero bueno Amigos Esto fue el video En cuanto a Mi Como se dice Feedback del quinto escalón No se como se dice Mi Experiencia en el quinto escalón Tengo el pelo rematado Así que me voy a volver A poner el gorro Muchísimas gracias A toda la gente Que se acercó a saludar A toda la gente Que se acercó a tirar buena onda A todos los raperos Que yo no podía creer Que una banda de raperos Reconocidos Me venían a saludar A pedir una foto Que me conocían Así que repiola Quiero mandar un saludo A A Una banda De pibes Que Que fueron ahí Se sacaron una foto Y me tiraron la re buena onda Por ahí ahora me estoy olvidando Porque este video Claramente es improvisado Así salió Porque salió Pero Quiero hacer el último comentario Que por ahí Esto va a crear un poco de disputa Y algo así Pero Ehm Saben que uno de los participantes Me tiró un acote a mi Usó Viste Cuando usan al jurado Como para acotar Y Y la rompió el chabón El rapero se llama Hena Y tiró un acote Acerca de mi video Sobre código Que dice Yo no soy código Pero también tengo la verga Así la verdad La re acotó La acotó muy piola Ese acote estuvo muy bueno Y yo Eh Lo banqué Lo banqué Aunque obviamente Me puse medio incómodo Porque estaba hablando La pija de Koi Como si yo fuera alto gay Que le quería chupar el pito a Koi Pero básicamente estaba bien Porque tiene un poco de razón Pero Después de eso Voy a nombrar Porque me parece que también Lo tengo que nombrar Cuando yo estaba Haciendo el jurado En las rondas clasificatorias Todavía no había pasado Todo el quilombo Que ya está filmado Eh Ojalá podamos encontrar el video Pero un pibe Creo que De la army Estaba rapeando Eran 8 competidores Rapeándose entre ellos Que tenían que ir al medio de la ronda Y rapearle a todo lo demás Y uno le dijo Koku Ves Te presento Esta es Esto es El verdadero rancio Tiró alta rima con rancio Y me hablaba a mi el pibe No no Un maestro Pero no me dijo rancio a mi Me dijo Mirá Koku Acá te presento El verdadero rancio Y señaló a un rancio Que estaba rapeando ahí No 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 Clave Clave Eso fue Ahí me sentí de como Porque los otros jurados Me miraron onda Esos altos picantes Te están rapeando a vos Mientras le rapean a los pibes Y yo Eh Si Soy bastante picante Otra cosa Otro dato A tener en cuenta Yo tenía alto dolor a chivo Básicamente Porque fui a un evento En Tecnópolis Durante todo el sábado Me bañé antes de ir Obviamente Pero me bañé El sábado a la mañana Fui de todo el evento A Tecnópolis El sábado Toda la tarde Toda la noche De ahí me fui a los de Mufasa En los de Mufasa Bueno nos quedamos viciando Yo estaba con el resueño Me dormí Cuando me dormí Me levanté Me fui al quinto Con campera Quilombo Tenía dos campera Un camperón No 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 Sacado olor a hueá Tenía un pañuelo Para disimular el olor a hueá Que tenía banda de perfume Y bueno Nadie lo notó Pero no me podía sacar la ropa Igual hacía alto frío Menos mal Pero no me podía sacar la ropa Porque estaba matado fuerte Mucho olor a mierda Yo en unos momentos Hacía tipo No 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 Sacado En fin Amigos Muchísimas gracias por mirar este video Si les gustó pueden suscribirse No lo voy a editar un carajo nadie Espero que se lo fumen todo Porque bueno Yo me fumé todo el quinto Y me re gustó Así que fúmense este video Si querían saber Qué pasó en el quinto Si querían que les responda preguntas Si quieren dejar más preguntas En los comentarios Dudo que las vaya a responder Pero no pierden nada Las preguntas que siempre respondo Siempre están en Twitter Nada Suscríbanse si quieren Eso es un buen canal Le van a sacar alguna risa Alguna gracia No es un canal Que digas Wow Qué gana de suscribirme Pero Viste Qué sé yo Por lo menos Soy sincero Trato de hacer lo que a mí me gusta No ando careteando Para que la gente se suscriba No hago videos No sé Más comerciales Y les pongo una miniatura Que dice El culo de mi vieja Y vos Entrás al video Y estoy hablando yo Con mi perro Me entendés Que nada que ver No hago esas cosas No me interesa Pero Pero si se quiere suscribir Tirar un click ahí Mágico Nos estamos viendo Guacho Espero que les haya gustado Muchas gracias Por haberme hecho sentir Parte de la cultura Porque Nunca cierro el video Siempre digo que voy a cerrar el video Y no lo cierro Porque Aunque yo sea Un Para mucha gente Un careta Que no entiende nada Que no sabe nada Yo La realidad es que Represento a una banda De pibes Que ven mi stream Que escuchan rap Y que cuando Tienen que poner musiquita En mi stream Ponen rap Y yo lo escucho Lo escucho Lo escucho Y a mi me gusta Me gusta Yo hago música Tengo mi banda La verdad Es que me gusta Y yo escuchaba rap Desde el Jala Balusa ¿Me entendés? Desde Jala De Marquito Nicky Marcani Mafia Para los que saben ¿Me entendés? Ticrans Competía en todo Boludo Tortu De toque también competía Y era reservado de toque Pero bueno En fin Amigos Espero que les haya gustado el video Si no les gustó Pongan manito abajo Y chupenme el choto Así que no estamos viendo Y si YouTube no me quiere pagar Porque acabo de decir Chupenme el choto Chupame el choto YouTube Vos también Me chupa la pija Tus dolaritos de YouTube Yo lo gano en Twitch Fuerte YouTube La tenés adentro La concha de tu madre Me pongo en modo compás La concha de tu madre Bueno en fin Amigos Muchísimas gracias Espero volver a ir al quinto Otra vez A saludarlos a todos A tirar fotos con todos Porque está todo peor A mí no me jode Que me pidan fotos Ni nada de eso Pero bueno De ser molesto Si te piden muchas Así que guacho Nos estamos viendo Suscribite Y si no te suscribís Sos amigo de De compás Nos vemos amigos